Acompáñanos en tu programa Cocina y Cultura, en esta su tercera temporada, en compañía de Olivia González de Alegría. Buen provecho en Cocina y Cultura. Hola, mi nombre es Olivia González de Alegría y el tema del día de hoy es cocina queretana, ya que la cocina es cultura. Y a través de ella estaremos hoy recorriendo tres recetas queretanas y con la evolución para que puedan estar en una botana, puedan estar en un restaurante, puedan ustedes encontrar la versatilidad que tiene una cocina con tradición. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, y como el pasado 5 de diciembre del 2013 se presentó la reedición de este gran documento que avala que la cocina queretana es un bien patrimonial de los queretanos. Nosotros queremos hacer patente a través de un trabajo profesional de recetas estandarizadas que han dado cabida a lo largo de la historia de esa cocina que se fue mestizando, que se fue hibridando, que se fue quedando en la memoria gustativa y en esos rincones familiares para degustarse, ya sea para una fiesta patronal, ya sea para una fiesta familiar o un evento particular de cada una de estas familias. Hoy veremos tres recetas en todo su contexto de tradición, pero pues con los talentos y con todos estos jóvenes que ahora están haciendo una cocina, nosotros no le llamaríamos alta cocina, le llamaríamos una cocina vanguardista, una cocina con una nueva propuesta sin alterar de alguna manera la tradición. Hoy me acompaña una persona a la que le tengo mucho cariño y respeto por su gran profesionalismo y sobre todo por el amor a la cocina que ha mostrado siempre y además por ser un gran talento. El maestro Raúl Flores, quien nos hará tres recetas, tres propuestas y luego después les daremos una nueva presentación que pues dará pauta para que la gente no diga, ¿cómo un plato tan tradicional, cómo lo sirvo, cómo lo hago accesible para que lo puedan degustar en un cóctel o lo puedan degustar en una reunión familiar como bocadillo? Bueno, bienvenido Raúl y platícanos, vamos a ver tres recetas tradicionales. Muy tradicionales, como bien lo dijiste, para mí algo muy importante es el respeto del ingrediente y así mismo estos ingredientes que tenemos aquí enfrente, es igual el respeto que debemos de tenerle a los platillos del lugar de donde estamos. En esta ocasión tenemos tres platillos, primero el pollo al cuñete, este que vemos aquí pues bueno que lleva cebollas, bastante aceite, vinagre, aceitunas y algunos otros elementos, que es de donde viene el cuñete, que bueno por eso es que se llama así, es específicamente un escabeche de donde proviene esta palabra y que dejaban eso en unos barriles, muchas piezas, no solamente pollo, hoy nos toca hacer el pollo al cuñete y es lo que vamos a hacer y vemos aquí este pollo, le dimos una previa sellada para ayudarle a la preparación porque se tarda un poquito en la cocción por el hueso que tiene adentro y tenemos aquí la presentación la cual es muy tradicional y después la vamos a transformar algo un poquito más estético a la vista actual y a eso que nos gusta tanto que son los bocadillos o compartir en la mesa, en lugar de tener una pierna y muslo y modo de peleárnosla a todos, mejor tener un bocadillo cada quien y poderla comer y también tenemos otra receta de este lado que bueno es la carne virtuosa y hace un momento bueno antes de empezar estaba entibiando un poquito este aguardiente de caña y luego luego empieza a oler esa parte que bueno seguramente le llamaban virtuosa por ese aguardiente y que bueno queda llena de virtud la carne además pues bueno estas almendras y estas pasas que le van a dar mucho sabor y un caldillo de jitomate que ese también previamente lo elaboramos el cual es muy fácil la receta que les estaremos pasando simplemente es cocer los jitomates y después licuarlos y algo que bueno al final como podemos ver son estofados que era lo que se acostumbraba en Querétaro tanto este que se va a estofar en el escabeche como este en el caldillo de jitomate y el último platillo que es algo que bueno a mí yo recuerdo desde que era un niño me lo hacían mi abuela, mi madre y que es el cerdo en chile negro que es una receta también de las más antiguas y una forma en la cual le llamaban aquí en toda esa parte del bajío el chile negro y bueno a mí es mi platillo favorito de cuando llego a visitarla todavía ellas de comer una salsa tan simple porque nada más es chile, cebolla, tomate y un toque de cilantro y nada más pero ver cómo lo vamos a transformar en algo un poquito más estético a la presentación de verdad que los adobos, adobos, moles siempre hablamos de esas salsas que han permanecido en todas las cocinas regionales de este país con notas diferentes y hemos hablado varias veces del chile negro porque en el bajío el chile en particular da una salsa mucho más oscura que cualquier otro lugar del país entonces pues esto es encontrarnos con recetas adaptadas a lo que la región da y en este caso pues Querétaro un gran productor de chile y este chile negro queretano que de verdad es una delicia pues vamos a iniciar porque estarán apareciendo los ingredientes receta por receta síganos muy de la mano porque que no se vayan a perder en los ingredientes porque estaremos manipulando ingredientes de las tres recetas ¿por dónde comenzamos? ¿por el escabeche? sí, comenzamos por el escabeche por el hecho que les comentamos que el pollo está precocido, todavía no está bien cocido y además porque es el que se tarda un poquito más en la cocción esta carne que vemos aquí del pollo como vemos pues tiene grasa y tiene hueso, etc. y el filete de res o el lomo de cerdo es una carne muy magra que va a estar mucho más rápido entonces por eso vamos a comenzar con esta vamos a prender la olla me dices, bueno ya platicaremos el libro de Cocina y Cultura se encuentra a la venta en la tienda del DIF municipal y en el Instituto Gastronómico de Estudios Superiores 97 recetas estandarizadas, 500 años de vida cotidiana que los llevarán de la mano por la historia de estas recetas y justificando por qué en Querétaro se come lo que se come o se debería de comer un poquito más de cocina con identidad bueno pues vamos con el estofado de el pollo al cuñete el pollo al cuñete bueno muy bien ponemos a calentar nuestra sartén y algo que nos trajeron los españoles y el gran uso también predilectivo fue el uso del aceite de oliva y que bueno vemos además de eso la forma de conservación nosotros hoy vemos el escabeche como algo muy común para nosotros que lo vemos hasta en lata de diferentes productos pero ellos lo empezaron a ocupar para que todos sus productos se conservaran por mucho tiempo por la falta de refrigeración y actualmente encontramos en escabeche todo género de verduras, de vegetales, la coliflor, el brócoli mucho en el bajío por eso dicen que la cocina de Querétaro tiene mucho de parecido a toda la cocina del bajío a la de Guanajuato, a la de Michoacán pues porque éramos cocina de paso y además si alguien sabía cómo conservar o preservar en el tiempo algo pues había que compartirlo con los parientes del estado vecino bueno no había fronteras si no, no había fronteras así es y nos dejaron esta forma hoy la vemos rápida en una cacerola pero bueno eran algo que dejaban en vasijas de barro, de madera cuando ya se acababa el vino ahí dejaban el pollo o el producto que fuera en estas vasijas grandes y bueno hoy vamos a hacer esta receta un poquito rápida el pollo previamente lo sazonamos con sal y pimienta y lo pasé por el aceite de oliva que vamos a ocupar es el mismo aceite ya tiene sabor a pollo y como vieron ustedes ahorita se alcanza a ver cuando estuve vaciando está todavía muy limpio hay que tener cuidado de no ponerle muy fuerte a la cacerola cuando estemos dorando el pollo porque si no se quema y también se vuelve un poquito indigesto y difícil también a toda esta parte de la circulación claro entonces recuerden no saturar los aceites es algo fundamental ya que un aceite de oliva pues nos lo recomiendan inclusive como una buena opción para cuidar nuestra salud entonces pues hay que tratar de no saturarlos las altas temperaturas provocan que un aceite se degrade bueno entonces voy a poner las piezas de pollo con la piel hacia abajo como podemos ver aquí para que se empiecen a durar un poquito en este caso es muslo y pierna podrían en un momento dado poner pechuga pueden poner pechuga recuerden que el cuñete es la salsa que estamos haciendo entonces si no tienen por ejemplo pollo lo pueden hacer con cerdo lo pueden hacer con una trucha lo pueden hacer con diferentes productos para que lo puedan realizar realmente al gusto de cada quien y a la necesidad yo lo he probado con trucha y de verdad es bastante agradable como para botanear como para comer en unas tostaditas y todo la salsa como bien dices es lo que da el sello distintivo si muy bien ahora vamos a agregar la cebolla esta cebolla fileteada lo más delgada que puedan lo más finita porque bueno además que le va a soltar sabor también es parte de la decoración de la misma salsa entonces le vamos a agregar aquí así como ven el pollo realmente no tiene más que se está dorando todo este pollo y le vamos a agregar toda esta cebolla para que empiece a soltar sus jugos se empiece a dorar empiece a ayudarle al pollo también aquí a obtener más sabor este corte es profesionalmente se le llama pluma ¿verdad? si también es empezar con la mitad de la cebolla fileteándola en forma sesgada hasta darle la vuelta hasta terminar es un corte muy fino muy pues muy profesional de preferencia pues practiquenlo porque eso va a dar un sello pues más bonito a la presentación de sus platillos ¿verdad? si y después de eso tenemos otros productos ahorita se va a tardar un poquito la cebolla tenemos aquí el vinagre de vino tinto este vinagre de vino que bueno también ya es un producto que nos venden obviamente venía de un vino tinto que se había vinagrado y que se ocupaba para darle sabor para darle color porque ahorita se ve dorado el pollo pero después se va a ver con un toque rosado también que le da muy bonito este color si en caso que no lleguen a tener vinagre de vino tinto pueden ustedes dejarlo que sea vinagre a temperatura ambiente si le ayudan con un poco de puede ser unas cáscaras de piña piloncillo y que lo dejen así a temperatura ambiente para que solito empiece a soltar ese vinagre y que bueno al final después tengan este producto o sea que les estás dando una receta aparte de cómo hacer un vinagre si o sea ese el vino tinto que lo dejemos destapado del corcho pero tapado con plástico si lo pueden pasar a un recipiente de metal y después de eso le pongan ahí algunas cáscaras de piña para que empiece a soltar todo este este sabor y después de un tiempo pues ya podemos ocuparlo como un vinagre más o menos se tarda unas tres semanas si no pues bueno vinagre no compren cualquier vinagre también no le podemos poner vinagre blanco porque va a quedar muy fuerte podemos ocupar un vinagre de vino blanco podemos ocupar un vinagre de champán un vinagre de ajo y un poco de vino tinto para mediarlo ajá ok entonces si es importante como bien decías cuando empezamos cuidar la calidad de los ingredientes respetar si no tenemos a la mano si en este caso saber cómo podemos nosotros solucionar la falta de un producto y no dejarnos ir porque no encontré esto le pongo cualquier cosa no hay que saber un poquito la justificación de la importancia del ingrediente en el plato pues vamos a ir a un pequeño corte por porque esto está soltando aromas espectaculares y de alguna manera hay que darle su tiempo como dijimos el respeto también a los tiempos es fundamental recuerden seguirnos por redes sociales estamos en Cocina y Cultura para ustedes regresamos regresamos en una pizca de sal en una pizca de sal